Bueno, 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 ya esta es la tercera vez que estoy probando, bueno creo que esta es la tercera vez que estoy probando, estoy aquí haciendo el Facebook Live, para mi de todos los Facebook Live fíjense que no quiero menospreciar a los otros invitados, pero este es uno que me llena de alegría, de regocijo y sobre todo de orgullo, miren este mechudo aquí reunido, con la militancia vieja, con la gente que ha hecho historia en este país, los que han escrito los libros de historia, pues con sus actos, no con sus plumas, sino con sus actos, los que han hecho la historia de este país, los que han hecho la historia de esta revolución, aquí incluyen, aquí hay gente de los TPU, aquí hay gente de los PRI, aquí hay gente de la Fuerza Aérea, inclusive hasta conmigo tengo al que fue el guía, el comandante Carlos Fonseca Amador, imagínense cuánta historia hay reunida aquí, y yo aquí de colacho en medio de ellos, qué les parece el metiche aquí, como siempre, hay metido, hay del monchito el mechudo metido, pero bueno, vamos a, estamos aquí con la gente de la Federación Sandino, esta federación consta de 44 asociaciones de veteranos de guerra en retiro, de combatientes históricos, de gente del servicio militar, de gente de las TPU, que eran las tropas especiales, Pablo Bovea del Ministerio del Interior, hay 44 asociaciones, de las cuales 23 están activas, de gente revolucionaria, gente sandinista, que han estado aquí defendiendo y construyendo la patria, porque la patria se construye haciendo, no hablando, entonces aquí estamos, está a mi lado el compañero Pedro Madrigal, secretario de la Federación Sandino, aquí vamos, lo vamos a presentar, voy presentándolo uno por uno, aquí te voy a dar la vuelta de una manera informal, ya saben cómo somos los sandinistas, de una manera informal, entonces conmigo está, voy a dar vuelta a la cámara, para que vean al compañero Pedro Madrigal, secretario de la Federación Sandino. Aquí pueden ver conmigo, aquí está el compañero, a ver, ahí está, miren el compañero, Pedro Madrigal, aquí está mi amigo y camarada, Ulises Olorzano de Relaciones Públicas, ven, aquí tienen, miren, aquí está la, oye la corona, miren, él es Serafín, Serafín García, este señor, que están viendo aquí, ¿saben quién era? Este señor era el, ¿cómo se llama? El Chalango, o sea, el guía de Carlos Fonseca en la montaña. Y claro, no podía faltar la mujer, miren quién está aquí, miren esta preciosura, aquí tenemos a Mayra Uriantes, es la vicepresidenta de la Federación Sandino. Vean, hoy me he fijado en una cosa, que hay presidente y vicepresidenta, siguiendo como el gobierno, que sea alcalde, hay alcaldesa, hay presidente, hay vicepresidenta. Y conmigo aquí tenemos a otra estrella, Víctor Barrante, de las tropas Pablo Húmeda, miren, de las TPU, de las tropas especiales Pablo Húmeda. Aquí está con nosotros la historia viva de este país. ¿Qué les parece? Yo aquí de metiche, yo aquí de metiche, que no soy historia más que de Facebook Live. Entonces aquí estamos con mi camarada Ulises. Ulises, mira, vos sos el encargado de relaciones internacionales, de las relaciones internacionales o relaciones... Relaciones públicas. De relaciones públicas de la Federación. ¿Cuál es el trabajo que han estado haciendo para, o sea, para promocionarse? Porque además el trabajo que ustedes hacen, tienen que exponerlo ante un público, me imagino, ¿no? ¿Qué trabajo han estado haciendo? Bueno, hay que entender que la Federación son miles de combatientes. La primera tarea era nuclear el mensaje a través de nosotros mismos, los combatientes. Para eso, primero establecimos los ejes de nuestro mensaje, nos reunimos en asamblea. Hemos tenido asamblea de sectores y hemos tenido nuestra asamblea nacional de cuadros, donde se transmitió ese mensaje y se convocaron a los medios para que los medios pudiesen dar a publicar cuál es nuestra posición política frente al ataque terrorista que acabamos de sufrir. Y hemos utilizado los medios de Facebook, los medios sociales, las redes sociales, las hemos utilizado a través de nuestros propios excombatientes. Esta ha sido nuestra estrategia. A mí me llama la atención, Juli, es una cosa. De que uno pensaría, cuando hablas de veteranos de guerra, uno pensaría que solo son del Ejército, pero hay gente de la TPU que son del Ministerio del Interior. O sea, ¿cómo lograron hacer una unificación entre el Ministerio del Interior y el Ejército para ser en esta Federación? Bueno, hay gente histórica, combatientes históricos, que lucharon en la lucha de liberación. Existen compañeros retirados del Ejército, existen compañeros retirados del Ministerio del Interior, existe la Reserva Histórica, la cual no pudiese representar. Existen los compañeros de la TPU, existen los compañeros del Servicio Militar, de varios blips. Pero ¿qué es lo que nos une? La ideología política, eso es lo que nos une, el amor hacia el pueblo. Además, en la guerra fuimos compañeros, ahí nos mezclábamos. O sea, ahí encontraba compañeros históricos, encontraba chavalos del Servicio Militar. Nos combatíamos juntos, la TPU con la Reserva. Entonces, estamos familiarizados a trabajar juntos. Y como ideológicamente somos afines, nos vale muy fácil. Bueno, vamos a ver aquí, aquí está conmigo el compañero Víctor Barrantes de las tropas, Pablo Ovea. Miren, parece buen muchacho. Miren la carita, buen muchacho. ¿Ves? Simpaticos, pero miren las caras. Véjense bien, yo le acabo de decir, confíen en su militancia vieja. Bueno, aquí tienen. Vean, esas caras no están de balde ni se mandaron a pintar. Estas gentes son las que han hecho la historia. ¿Ves? ¿Cómo y en qué momento se unen las TPU a la Federación Sandino? O sea, usted siendo el Ministerio del Interior en aquel entonces. Bueno, a partir de ver la necesidad de que, independientemente, en el lugar donde vos hayas estado cumpliendo tu misión para defender la revolución de los años 80, nos une primero como militantes de salud. Aquí, independientemente de donde vos hayas estado, en el éxito, en la reserva, somos militantes del Frente San Luisita de Liberación Nacional. Y todos estamos obligados a defender esta revolución, cueste lo que cueste, desde el puesto donde se ponga. Como nosotros fuimos en aquel entonces, propó Pablo Gómez, defendimos la revolución en su momento, nos dispersamos, pero después nos volvimos a unir. No tomando en cuenta el órgano donde vos hayas estado, si te veas, si te veas, si te veas, porque todos luchamos por un bien común. Todos estamos en la misma línea. Y en estos momentos, en el intento del golpe, desde la derecha, con mucha más razón, pues, nos juntamos, nos unimos un poco más, hubo unas asociaciones que se sumaron para repeler este intento golpista. Aquí, chocaron realmente con la verdadera militancia. Pues, sin menopreciar el trabajo que hizo la juventud, de chavalos adheridos, que han venido sumándose, integrándose a la fila de la empresa sanilita, y guiados por la experiencia nuestra, por la experiencia de lucha que nosotros tenemos, tanto en el campo político y biológico, porque nosotros vivimos esa lucha política y biológica en los años 80. Y no es nuevo, pues eso, esa lucha para nosotros. Pero esa lucha cibernética, esa lucha de mentiras, para nosotros fue nuevo. Pero logramos integrarnos y contrarrestar esa lucha ideológica de mentiras, que aún todavía la mantiene. Y logramos compaginarnos y así entrelazarnos con la juventud, para poder repeler todo este intento golpista. Claro, lógicamente, conducido por nuestro máximo líder, el comandante Daniel, que es con la disciplina que nos caracteriza a nosotros, primero como militantes, y después como combatientes, porque seguimos siendo combatientes. No es que somos excombatientes, seguimos siendo combatientes. ¡Qué casualidad! Estamos luchando, seguimos luchando, y nos vamos a enfrentar en cualquier campo de batalla que la derecha se quiera poner. Ahí vamos a estar los viejos, los medios viejos, los jóvenes, y los niños también, que ya vienen para arriba. Fíjate qué casualidad, que aquí estoy leyendo los comentarios, y le salió uno, han salido puros comentarios aquí, dice que es muy bueno este Facebook Live, que es un bárbaro Ramón con esta transmisión, ahí está la historia viviente, dice, un fuerte abrazo a estos hombres revolucionarios, a los salimistas de verdad. Pero hay otro que hay, que un compañero, un compa, dijo, nosotros no somos excombatientes, somos militares retirados, pero seguimos siendo combatientes. Claro que sí, y lo demostramos ahorita. Seguimos combatiendo. Un compañero con muleta, que le da su arma y va a defender la revolución, va a defender su territorio, va a defender a la familia sandinista, e incluso, aunque no sean sandinistas, los vamos a defender ante toda esta represión económica que viene, porque hasta ellos mismos van a ser perjudicados. Y nosotros vamos a luchar por todos los nicaragüenses como militares salinistas, porque hasta ellos mismos van a estar siendo golpeados, la misma gente que está engañada todavía, que está creyendo en los golpistas. Pero ya están viendo los resultados, y están viendo que nosotros somos hombres de paz, que porque salinistas queremos la paz, pero como dice el comandante, todo tiene su límite. Seguimos combatiendo desde la trinchera política y biológica, y seguiremos luchando en el campo que ellos nos quieran encoger, pues, en el campo político, en el campo militar, todavía tenemos la fuerza, tenemos la inteligencia, y los conocimientos que eso no se pierden. Siempre vamos a seguir siendo combatientes, y con las diferentes especialidades. Aquí tenemos gente experto en tiro, en explosivos, en toda la lucha, en todo el campo militar, todavía mantenemos los conocimientos. Y le agradecemos a la derecha que nos vino a refrescar todos esos conocimientos, porque había algunas cosas que se nos hubieran olvidado, pero ahora ya no, pues, estamos al día, como decimos, pues, y estamos prestos a darle esos conocimientos, darle esas respuestas que nos volvieron a refrescar, pues, y nosotros estamos preparados, nos estamos preparando todavía, no hemos terminado de organizarnos, pero sí, que sepa la derecha, que los combatientes, retirados, la militancia histórica, estamos en pie de lucha a las 24 horas del día, para darle respuestas, a defender. Ellos dicen que somos danielistas, tenemos un proyecto revolucionario, conducido por Daniel, y son las carreteras, son los hospitales, los centros de salud, la casa materna, alimentos para los niños, ese es el proyecto revolucionario, conducido por Daniel, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, y lo vamos a seguir defendiendo, cueste lo que cueste, y no van a poder, ni podrán, yo estoy impresionado, este, por, eh, los mensajes que estoy leyendo, que barbaridad, como ustedes lograron ahorita, activar, pues, a toda la gente, todos dicen, son nuestra inspiración, ustedes son combatientes históricos, hoy, mañana y siempre, que bueno, estupendo, ahí el otro dice, arriba, nuestro héroe viviente, gracias por estar ahí, al lado de nuestro pueblo, son la bastión de la revolución sandinista, dice, combatientes reservistas, la ofrecía, jamás la defensiva, vive el comandante Daniel, pero miren, miren que bonito, aquí hay un presidente, de esta federación, y, entonces, que, si hay un presidente, hay una vicepresidenta, con nosotros está la compañera, Mayra Uriarte, vicepresidenta, de la federación sandino, miren, aquí está la representación, de la mujer, esta bella mujer, combatiente, sandinista, revolucionaria, yo quisiera preguntarle, ex miembro, de la fuerza aérea, sandinista, yo quisiera preguntar, cuál es la participación, de la mujer, dentro de la federación sandino, bueno, primero te quiero contar algo, vos sabes que, sin la participación, de la mujer, no hay revolución, no hay revolución, no hay revolución, y, y esto lo pueden ver, esto de la derecha, verdad, que se la quieren dar, quienes estuvieron primero, en los tranques, quitando la piedra, y quitando a toda esa gente, que no quiere hacer daño, la mujer, ¿por qué la mujer? ¿por qué la mujer, participa, desde hace muchos años, en la revolución, y sigue participando, y sigue dando ejemplos, ya tenemos muchas mujeres, que se perdieron, por la guerra, ¿por qué? por dar, una parte a niños, por dar un espacio, a la niñez, a la juventud, a aquellas madres, verdad, que se pierden hasta el que ha sido, a principios, pero yo, ante esto, te quiero contar algo, y algo muy importante, que nosotros, y las mujeres, estamos dispuestas, y siempre, hemos estado dispuestas, a dar nuestra vida, por la revolución, te cuento, yo desde la edad de 17 años, yo participo, en lo que es, y la revolución, ¿por qué? porque tengo principios, pero bien, pero bien arraigados, mi padre, mi padre, colaborador histórico, ¿verdad? entonces, él me inspiró, a mí, desde muy pequeña, ¿ya? entonces, eso a mí, me hace sentir muy bien, me hace sentir, una mujer, grande, pero no grande de tamaño, y no grande de espíritu, ¿ya? porque sé que, esta revolución, tiene muchos años, muchos años por delante, aquellos que piensan, y dicen, que esto se va a acabar, no sé, si es por sueños, no sé si, no sé si es por ilusión, o no sé por qué, pero nosotros tenemos, sandinismo para rato, ¿y por qué tenemos, sandinismo para rato? porque nuestra generación, va creciendo, con estos principios, que nosotros las mujeres, es algo muy importante, sin menos despreciar, a nuestros compañeros, ¿verdad? que son, combatientes históricos, pero nosotros las mujeres, somos bien organizadas, somos bien organizadas, y participamos, también, en todas estas acciones, con una disciplina, muy, pero muy grande, ¿verdad? entonces, eso es lo más importante, para nosotros, y las mujeres, y yo como mujer, represento, a las mujeres, nicaragüenses, sandinistas, y a las que no son sandinistas, también, yo las invito, a que se unan, y que conozcan, la realidad, de nuestro partido, que no anden hablando, lo que no es, ¿verdad? que ellas se unan, y que vean, que este partido, es el beneficio, de Nicaragua, y de todas las generaciones, que vivieron. y hay bastante participación, de mujeres, en la Federación Sandino, claro que sí, y nosotros somos, como diré, somos la cabeza principal, ¿verdad? también los compañeros, pero nosotros, las mujeres, que participamos, en todas las acciones, miren quién está aquí, vean quién está aquí, este señor, que tiene cara de yo no fui, ¿saben quién es este señor, que tiene cara de yo no fui? es Serafín García, presidente, de la Federación Sandino, él era, el guía, en la montaña, del comandante, Carlos Fonseca Amador, imagínense, una historia viviente, a ver, ¿cómo fue su experiencia, con el comandante Carlos? cuéntenos, que a mí me encantaría, que la gente supiera. Para mí Carlos, y para los revolucionarios, sigue siendo, nuestro maestro, sigue siendo nuestro hermano, y sigue siendo, uno de los grandes, en la historia, de la revolución, nicaragüense. Carlos, para nosotros los revolucionarios, para los sandinistas, es el ejemplo, y Carlos, sigue viviendo, en el corazón, de aquellos, que con, el espíritu, de patria, y de nación, seguimos, luchando, en los distintos campos, en el campo político, a nivel nacional, a nivel internacional, porque, es nuestra responsabilidad, histórica, combatimos solamente, desde la trinchera, internamente, desalojando, de los tranques, desalojándolos, de aquellos, puntos, estratégicos, que se tomaron, creyendo, que con ese golpe, iban, a expulsar, a acabar, con el sandinismo, yo llamo, a los compañeros, a los militantes, a los militantes, sin, eh, con credo político, o sin credo político, o sin credo religioso, a sumarse, a una de las grandes batallas, en este contexto histórico, Nicaragua, es de todos, para todos, aquí cabemos todos, pero tenemos, que contribuir, a la reconciliación, a la paz, al desarrollo, y al progreso social, ¿cuál es el, o sea, ¿cuáles son los fundamentos, o cuáles son más bien, los objetivos, de la Federación Sandino, al estar, aupadas, ahí reunidas, 44, este, 44 asociaciones, de las cuales me decían, que 23 están activas, o sea, ¿cuáles son los objetivos, de ustedes? No, los objetivos, de la Federación Sandino, es contribuir, en primer lugar, al desarrollo, económico, y social, para, lograr, desde ahí, mejorar, la situación, social, y económica, y de esa manera, lograr, condiciones humanas, que nos permitan, no solamente, desarrollarnos, políticamente, ideológicamente, o culturalmente, sino para, desarrollarnos, espiritualmente, culturalmente, y religiosamente, ¿por qué no hablar, de la religión, si este país, es un país, esta es una nación, donde hay tantas, tantos credos, religiosos, y eso, no es un pecado, no es una, violación, sino que es más bien, un derecho, constituyendo, en la constitución, política, del país. También con nosotros está, miren quien está aquí, también con nosotros está, ya le había presentado, al compañero, Pedro Madrigal, secretario de la Federación Sandino, a ver Pedro, contanos, si ustedes tienen proyectos sociales, o proyectos, también de salud, para los compañeros retirados, también tienen proyectos económicos, que bueno, sí, porque hay muchos retirados, que están pasando a puro, que están pasando a puro, se llama, pues con este nuevo gobierno, tenemos problemas, con compañeros retirados, que necesitan, el apoyo, por parte del gobierno, sí, así me he fijado, entonces, vamos a volver aquí con Ulises, con Ulises, este, Ulises, es importante esta pregunta, déjame, déjame apoyar, claro, claro, mira, la federación, porque es de veteranos de guerra, es una federación, con un enorme carácter político, de hecho, nuestras motivaciones políticas, para construir una mejor sociedad, son a las que nos llevaron a la lucha, pero realmente la federación, ¿qué es lo que percibe? Lo que dijo Madrigal, la insertación digna, del veterano de guerra, en el desarrollo económico del país, entonces, nosotros, queremos como federación, construir la herramienta, la herramienta, que no permitieron ser construida, en el gobierno de Doña Violeta, Doña Violeta, desasoció, a los veteranos de guerra, y también a los de la contra, las agarró, y nunca generó un programa, que permitiera su inserción, dentro de la sociedad, entonces, ¿qué quedaron? Un montón de locos, hay veces, muchísimos compañeros, fracasaron en su vida, porque no se insertó, después vino el gobierno de Arnoldo, peor, después vino el gobierno de Bolaño, y ya ni quiero hablar de eso, entonces, con la entrada del gobierno, de Daniel Ortega, que es, volver, a tratar de retomar, el curso de la revolución, no desde el mismo punto, porque tuvimos que regresar, con la destrucción, que generan los gobiernos neoliberales, entonces, encontramos, a nuestros veteranos, bien dañados, miren, hubo un maltrato económico, a nuestros veteranos, hubo un irrespeto moral, entonces, ahora, ¿qué sucede? nuestros veteranos, son personas, que tienen problemas económicos, y no queremos migajas, para ellos, lo que queremos, es lo que se merecen, insertarlos, dignamente, en el proceso, económico, social, de esta nación, ahora, ¿con qué, cómo vamos a hacer, para insertarlos, hay que crear instrumentos, y para eso está la federación, para contribuir, y le pedimos al estado, que, que tome la vanguardia, y que nosotros vamos a estar al lado, en la creación, claro, ya están creados, ya están creados, algunos instrumentos, pero no son los suficientes, hay que seguir creando instrumentos, para que, estos veteranos de guerra, con experiencia que tienen, porque no estamos hablando, de pobrecitos hombres, estamos hablando, de intelectuales, de gente con experiencia, en la vida, que da un aporte, extraordinario, aquí, en esta nación, estamos hablando, de miles, de personas, que traban por cuenta propia, porque se fueron, al desempleo, en los gobiernos anteriores, entonces, este es el papel, de la federación, la reinserción, del veterano de guerra, en el desarrollo, económico, político, social, de esta Nicaragua, que queremos, y estamos construyendo, bueno, este, aquí me ven, miren como estoy de contento, ahora me ven a mí, aquí me ven, y a colar, el Facebook Live, fue hoy, de treinta y pico de minutos, les voy a explicar por qué, porque los compañeros, este, yo me les vine aquí, tomar por asalto, las oficinas, no crean, están ocupados, obviamente, y tienen también, otras obligaciones, pero esta no va a ser la primera vez, no, no, voy a venir otra vez, ahora, quien me aguanta, metido aquí, contándoles historias, para que vean, que como les dije yo, el gallo viejo, con el ala mata, ¿se acuerdan que yo les dije? tengan fe, en su militancia vieja, y aquí está, la militancia vieja, ven, conmigo, contando su historia, y vean que siempre está activa, la militancia vieja nunca duerme, porque los revolucionarios, nunca nos dormimos, y como dijo Fidel, no hay jubilación, para un revolucionario, nos vemos mañana, y esta gente va a volver conmigo, ya sé que quieren, que le sigan contando historias, así que en estar comentando, chocheras, hombres, chavalos, jovenos, que van a volver a contar más historias, con esta gente, que fueron los que escribieron, y siguen escribiendo la historia de este país, nos vemos mañana.